Con solo un plátano, un yogur y harina, unos buñuelos riquísimos hechos en un momento. ¿Y para qué complicarse? Pudiendo hacerlo fácil. Hola y bienvenidos a Beatriz cocina recetas de creación propia. Recordad que podéis suscribiros al canal activando la campanita y dejar cualquier duda en comentarios que estaré encantada de atender. Muy pocos ingredientes pero en un momento os los dejaré como siempre por escrito en la cajita de descripción para que podáis tomar nota. Mirad, va a ser un plátano, este de 123 gramos, tiene que ser un peso más o menos similar y debe estar muy maduro para que la textura sea melosa y resulte muy dulce. Un yogur, el de formato normal, de 125 gramos y el sabor a vuestro gusto. Este básico, el natural, el griego le iría muy bien porque tiene un poquito más de grasa, de piña, de limón, lo que prefiráis. El caso es que estén azucarados o edulcorados. Y por último, un preparado de harina de trigo para elaborar bizcochos. Viene ya con levadura química incluida y que vais a encontrar con mucha facilidad en los supermercados de marcas diferentes. Y si no, ningún problema, porque podréis poner la misma cantidad de harina de trigo de uso común y añadirle 5 gramos de levadura química en polvo. La elaboración no puede ser más simple. Todo a mano, sin necesidad de máquinas. Y voy cortando ya el plátano en rodajitas. Para poder triturarlo con un tenedor. Y que como está hablando, bien maduro, se hace en un momento. Bueno, pues con esta textura tiene que quedar así, de puré. Lo paso ya a un bol, junto con el yogur. Que si fuera sin azúcar, ahora podéis aprovechar, para ponerle, comienzo a añadir el preparado de harina. Y solo consiste en ir mezclando hasta conseguir la textura ideal para buñuelo. Un poquito más. Y después de pesar el sobrante de harina que queda ahí, se ha llevado exactamente 95 gramos para conseguir esta masa. Como podéis ver, fluida y espesa. Este punto es muy importante para que luego queden tiernos y esponjosos. En repostería se le llama pico pato. ¿Veis? Porque al dejar caer la masa, cae con esa forma de pico. Como este tipo de levadura química, también actúa por humedad. Enseguida vais a comprobar, ¿Veis? Como empiezan a salir esas burbujitas del gasificante. El reposo nunca le va a venir mal, pero no es imprescindible. Así que yo ya, directamente, todo preparado en la placa. Un plato con papel absorbente. Un cacito con aceite abundante, de girasol o semillas, que sea de un sabor suave y neutro. A temperatura media. Si fuera muy baja, absorbería mucho aceite. Y si fuera muy alta, se arrebataría. Se quedarían muy tostados por fuera y crudos por dentro. Y en el punto justo que comienzo a humear, con ayuda de dos cucharas grandes, voy poniendo cucharadas de masa. Dejándola caer así, sobre el mismo punto. Enseguida comienzan a crecer y a esponjar. Algunos se dan la vuelta solos. Y sin saturar el cazo. De pocos en pocos. Y en cuanto comiencen a quedar dorados, los voy volteando para que se hagan bien por todas las caras. Se hacen rápido, ¿eh? En un momento los retiro bien escurridos del aceite. Al papel absorbente. Espero a que el aceite recupere temperatura. Me quedo haciendo el resto. Y en un momento os muestro la textura. Una buena tanda con estas medidas que he calculado. Con tan solo un plátano, un yogur y harina. Unos buñuelos riquísimos. Que tal cual, esponjosos, tiernos y buenísimos con el punto justo de dulzor. O servidos así, en emplatado individual, con dulce de leche, por ejemplo. Y unos copetes de nata en spray. Si os han gustado, os agradezco un like y un comentario. Podéis suscribiros al canal, activando la campanita. Para seguir recetas de repostería tan fáciles como esta. Muchísimas gracias por estar aquí, de corazón. Abrazos y hasta la próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!